¡Auténticas! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Qué alegre poder compartir con ustedes aquí en Auténticas. Mi nombre es Andrea Henry y hoy estoy rodeada de mujeres hermosas y las voy a presentar con ustedes, a la par mía, Vicky Flores. ¡Buenas noches! ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, muy contenta. Pensé que ibas a presentar a las demás, por eso no iba a hablar. Ah, no, se las voy a presentar. ¡Ah, bueno! ¡Ah, no, no! A continuación, por favor, denle el aplauso a Michelle Cruz. ¡Gracias! Y representando la zona 4 con ustedes... ¡Nicky Moliviatis! ¡Muy bien, amigas! Y con ustedes, ¡Andrea Henry! Bueno, miren, de verdad que hoy vamos a tener una dinámica, algo así, porque como se podrán dar cuenta ya detrás de ahí la producción, miren, nos hizo algo muy lindo. ¡Qué lindo! ¡Bravo la producción! Que la coronita, y ¿saben por qué? Porque hoy tenemos un programa, miren, no es temático, pero sí nos vamos a dedicar a conocer esa vida que hay detrás de todas esas reinas, de todas esas coronadas. Pero para eso necesitamos que nuestra voz auténtica nos diga de qué vamos a platicar. Los certamenes de belleza en Guatemala han sido una plataforma para jóvenes que buscan destacar en la moda, cultura y activismo social. Participar en estos eventos implica más que lucir bien en el escenario. Las concursantes se preparan en oratoria, liderazgo y trabajo comunitario, representando la diversidad cultural del país. Además, la ganadora suele tener la oportunidad de promover causas importantes a nivel nacional e internacional. A nivel global, los certamenes de belleza han evolucionado significativamente. Hoy en día, se enfoca no solo en la apariencia física, sino también en el intelecto, habilidades interpersonales y el compromiso social de las participantes. El objetivo es destacar a mujeres íntegras, más allá de los estereotipos tradicionales. Algunos argumentan que perpetúan estándares de belleza poco realistas o que trivializan los logros de las mujeres. ¿Será esto cierto o son prejuicios? Por ello, hoy en Auténticas, hablamos de Vida de Miss. A ver, la pregunta es, ¿ustedes realmente, verdaderamente quieren la paz mundial, amiga? Sí, paz mundial. Paz mundial. Hoy todas las respuestas son paz mundial. A ver, hoy la Vida de Miss. Vamos a tener invitadas especiales porque de verdad creo que es un mundo, es un universo. Totalmente diferente al que vivimos nosotros los normales, que no estamos metidos en el ruido de modelaje, de concursos de belleza y eso. Pero aquí tenemos a una, mi ex, Miss Suger Montano, por favor. Saludos. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias por tenerme en el programa de hoy. ¿Pero fuiste Miss o Miss Deporte o algo así? No. Fui Miss Suger Montano. Ah, ok. Mil novecientos. ¿Y tenía responsabilidades detrás de él? No, solo cada clase, me recuerdo que cada clase ponía a su candidata y literal, si la clase te ponía, tenías que aceptar sí o sí, si no te quitaban puntos. Sí, es una cosa. Entonces, en ciertos grados ya se volvía como molestadera, así como que la más jodona, póngala a la Michelle que se las lleva, que no le importa nada. Y me pusieron. Y gané. Pero en el momento fue como, ay, soy Miss Suger, o sea, en el momento sí fue así como muy bonito. Luego ya, ya, ya de grande tuve, la verdad es que creo que saben, soy amiga de muchas que han sido Miss Guatemala, que son mises, y sí sé que este mundo es bastante, bastante duro. Exigente. Es un mundo bastante rudo y también un mundo que, por ejemplo, puede sonar fuerte y no quiero generalizar, pero sí es un mundo en donde las mujeres se portan muy rudas. Y es que a eso iba ahora, digamos, nosotras que no hemos estado metidas en el mundo de las mises, ¿verdad? No como aquí, mi estimada de Amarillo, como la Poito Chicken. Disgúber, por favor, oye, en todo el programa. Yo honestamente, les voy a decir algo, a mí los concursos de belleza de chiquita, yo decía, madre, yo quiero ser como ella cuando sea grande, o sea, como que de verdad soñaba en ser una reina de belleza. Y yo decía, madre, yo quiero ser ella. Luego fui creciendo y pues empecé a tener este como que contraste de, realmente quiero ser como ella, realmente había mucha disputa de las mujeres en que, no, es que los concursos de belleza hacen esto, que no sé qué, que te hacen sentir mal, que la autoestima, que el cuerpo rebe, ta, 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 ta. Y luego yo dije, a ver, simplemente es un mundo diferente, es un mundo diferente, algunas están hechas para eso, otras no, porque yo creo que tienes que tener piel dura para estar ahí. O sea, cuero duro, ya de ahora, ya de ahorita siendo una mujer madura de 30 años. Y creo que depende mucho de la organización en la que estés, porque hay muchas organizaciones que tristemente compran corona. Impresiona la cantidad de concursos y certámenes que hay acá. Sí, yo pensaba que solo había uno. Reina de belleza, mamá, felicidades por eso, 50 años de ser reina de chiquimula y de sacapa, una mujer muy bella, elegante, preciosa. A mí nunca me gustó, yo siempre lo he dicho, ser hija de una reina de belleza significa estar atrás cuidándole su corona. Yo, la verdad es que eso hizo en mí un repelente. Ok. De alguna manera, a mí... No querer ser. No, jamás. Y de hecho, ya cuando estaba medio adolescente, ya todos saben que yo soy de chiquimula, en algún momento las organizaciones... Te dijeron. ...que tenían mis papás, ¿no? Me dicen un millón. ¿Qué? Jamás. Y era tan rebelde que me hice rastas, o sea, era de los más... ¡Ay, no, Victoria! ¡Ay, no, Victoria! ¡Rastas! ¡Ay, no, Vicky! Era yo... Porque yo siempre peleé lo contrario, de que la belleza de la mujer no era representativa por el físico, sino que por la inteligencia y lo que... Pero qué grueso que decís, de que nació siendo hija de... Yo soy hija de una... Pero ahora, ahora, Niki, ¿qué sentís tú de la vida de Miss? ¿Podrías tú, quisieras tú llevar una vida de Miss? Yo no podría, porque sí creo que es una exigencia... No solo es como aprender a hablar, es como te vas a mover, cómo te vas a expresar ante el mundo. Y a veces decimos, la crítica que tiene y la presión de la gente de lo que te exigen de ser es demasiado grande. Entonces, yo creo que no podría aguantarlo, pero lo admiro un montón. Y ahora que le he puesto un poquito más de atención a cómo... Y que tengo a personas que están alrededor, que lo viven, así, digo, mi admiración. Es difícil. Es difícil. Ajá. Ah, no, que qué difícil es meterte al mundo de las Misses, porque sí, no es solo parar y pasar por la pasarela y verte bonita. Claro. Yo creo que también es un poco como hipócrita de parte de la sociedad venir y decir, ay, es que solamente son bonitas, pero ahí tienen ustedes sus redes sociales subiéndolas con filtros, ¿verdad? Entonces, o también el simplemente hecho de decir, ay, pues yo hubiera hecho esto, 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 pero estando ahí, en esa posición, a la hora de la hora del mero mero show, uno está con nervios. Y toma preparación. Aquí estamos con nervios. Mucho. ¿Vicky se pone nerviosa cuando dirige el programa? Si la de linda se cayó, ¿cómo no me voy a caer? Yo estoy en mi sueño. Como que nos decimos a levantar a ti. Y no solo es los tacones. Yo admiro muchísimo a las mujeres. El punto de... Punta tacón. El punto donde yo realmente ya no estoy de acuerdo es precisamente que hay una persona ganadora. Cuando la belleza no es objetiva y cuando tienes una ganadora, todas las demás, por ende, se sienten perdedoras. Entonces, yo creo que eso golpea mucho la autoestima, hablando del físico y de todo lo que toma preparar. Hay niñas que se preparan desde bebé. Es que sí, no, pero comparto cierta... la mitad de tu opinión. Porque creo que, o sea, si te estás metiendo a estos concursos... Alguien va a ganar, alguien va a perder. Exacto, alguien va a ganar y alguien va a perder. Pero también creo que dentro de la preparación que llevan todas estas mujeres, tanto de hablar, de caminar, de maquillarse, es que debería de ser importante prepararte psicológica, espiritual, todo. Para aceptar que puede que gane eso para que pierdas. Y que no te pegue uno de la noche. Bueno, a ver, chicas, vamos a irnos con una de mis películas favoritas, porque de verdad, si yo fuera Miss, quisiera ser ella. ¿Qué? ¡Ella! Mira, mi simpatía, si no la han visto, es una película increíble. Y ahorita creo que ya sale convertida, todavía no. No. ¿Va a salir convertida? Ahí va. ¡Ah! 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 A mí si me quitan la comida, ya no gracias! Es que es un tema, hay una preparación, o sea, más que todo física, creo yo, que es lo que normalmente es lo que vemos, o sea, todo lo físico, pero no vemos qué está pasando dentro. Pero para eso, vamos a tener invitadas más adelante para que nos cuenten realmente cómo se siente ser una Miss, ¿ok? Así que no se lo pueden perder. A continuación, tenemos invitadas. Ya volvemos aquí en Auténticas. Salud. ¡Ah! ¡Ah! Auténticas.